La Semana Santa es tiempo de reflexión, de acercarse a la parte espiritual, de vivir con fervor y devoción las tradiciones religiosas, consideran asistentes a la procesión de los cristos de Tlalpujagua, que data de hace más de dos siglos. La hermana Presiliana Romero Orduña de la comunidad de Zaragoza dice que la Semana Santa no es temporada vacacional. La hermana dijo en Michoacán y en todo el mundo hace falta fe y es con este tipo de eventos donde se abre la oportunidad de incrementarla e inculcarla en las nuevas generaciones. Claro, en todo el mundo hace falta fe, porque por ahí nos quedamos con lo que podemos mostrar, razonar con la cabeza y se nos olvida que en el corazón llevamos una fe que nos mueve, que mueve montaña. Aureliano Padilla Lara, habitante de Tlalpujagua, a donde llegó en 1967, dice que la procesión ha ido creciendo con el paso de los años. Es muy bonito, muy hermoso, muy unido. La gente de las tenencias vienen suscritos y pues en realidad hay un gusto, es una tradición preciosa que viene desde mucho tiempo. Raimundo Saucedo Hernández, originario del Pueblo Mágico y quien asistió con gran parte de su familia, señaló la procesión es uno de los múltiples atractivos que se deben de disfrutar de Tlalpujagua. No, no sé el número exacto de imágenes que vienen de las comunidades, pero pues antes yo recuerdo que eran pocas, unas 10, 15 y se ha ido incrementando de hecho. Por su parte, José Carlos Muñoz Rojas, quien vive en el Estado de México pero cada año regresa a su pueblo natal, invitó a todos a disfrutar de esta bella tradición. Sí, normalmente, pues como son épocas de vacaciones y todo, es cuando más la familia viene y nos reunimos más y bueno, todas las representaciones que hacen aquí en Semana Santa, pues hacen que la familia se una más. Que se den la oportunidad de venir, que se tomen su tiempo, que lo organicen bien porque sí, es una muy buena experiencia y sí vale mucho la pena. Finalmente, todos acordaron esta tradición requiere ser vista por todos los mexicanos y extranjeros que quieran vivir en carne propia el evento donde la fe mueve al gran número de asistentes. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.